¿Cuántos chicos están bajo este programa? Y mira, justamente el otro día estamos haciendo un poco la estadística y durante cuatro meses al menos asistimos casi 250 niños y familias y demás. ¿Hoy la actividad con qué tiene que ver? ¿Con difundir la existencia de este programa? Sí, hoy la actividad tiene que ver justamente con que es el mes de, el noviembre es el mes de la prevención del abuso sexual infantil, específicamente el 19 de noviembre. Y siendo el organismo pertinente la idea es contar de qué se trata, digamos, de qué trabaja el programa y de qué se trata también un poco la temática y saber que hay un recurso al cual recurrir.